Con la presencia de oficiales en las principales carreteras de la región Brunca, en especial las que comunican con zonas de recreo como playas, el próximo fin de semana comenzará el trabajo enfocado en Semana Santa por parte de la Policía de Tránsito. 6.27 arrancamos con controles, tanto las rutas hacia las zonas de playas como hacia las rutas de la frontera sur, igual su cerro de muerte, vamos a tener presencia policial ahí con grupos o unidades específicas para determinados trabajos en esos sitios. Desde ahora, la Policía de Tránsito brinda algunas recomendaciones para los conductores que van a viajar durante la semana mayor. Que viajen con paciencia, con su tiempo, que revisen su vehículo, el estado mecánico del vehículo, si van a conducir, no tomar licor, verdad, es una de las agravantes o de las problemáticas, tratar de no discutir mientras que vayan en el vehículo, verdad, tanto por un tema de alguna desconcentración en carretera o demás, que pueda también traer un problema o inclusive que la persona se acelere tanto que quiera, llevar su vehículo a hacer situaciones que no van acorde con las rutas que tenemos y el tránsito que hay. Dentro del operativo estarán los controles de velocidad para evitar accidentes que pueden resultar fatales. El tema de la velocidad, factor muy importante también, en todo accidente de tránsito donde existe mortalidad, está por medio del tema de velocidad, es uno de los factores de riesgo que mayor problema tenemos, no es lo mismo que chocar un vehículo a 80, 90 kilómetros por hora que a 40, 30 kilómetros por hora. Dentro de las recomendaciones hay una que va dirigida a los vehículos pesados en rutas, como la que comunica Pérez Celedón con Dominical. Tener mucha paciencia con los vehículos pesados, a las personas que conducen vehículos pesados, hacer un llamado a la conciencia, si andamos en la ruta, en las diferentes rutas del país, vamos a tomarlo y vemos que traemos un cohesionamiento, tratar de ubicar un punto seguro para dar espacio a los vehículos que vienen, porque muchas veces esas personas desesperadas que vienen atrás son los que hacen adelantamientos en zonas peligrosas y ocasionan un accidente. Se espera un aumento de vehículos hacia zonas de recreo a partir del 26 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias!